...endulzante no calórico. Y por el lado de Levitier, el producto principal es el pico dulce, los chupetines en general, con distintos formatos, de higriol, chupetines de bajo peso para niños, chupetroncitos, chupetines esféricos, algunas licencias, por ejemplo, Boca Juniors, River, marcas propias, trabajamos para marcas propias, por ejemplo, para Carrefour, para supermercados, la anónima, ganía de productos de fin de año, turrones, confituras, postres de maní y algunas materias primas para lo que es repostería.